El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ¡ay, de mi vida! Allí sonará la lluvia, junto al fuego en las noches frías, allí sonará la lluvia, tendrá agosto en el río Barcas, y tú, la gentil sonrisa, brillará en el papel que siembro, la negra flor de la teña, ¡ay, de mi vida! ¿Será posible que vengan los amigos y que no digan? ¿Será posible que vengan un hombre este que hizo mucho? Y muchos lloran, algo dirán, ese mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ¡ay, de mi vida! Allí las palmeras echan esperandas, allí las gritas, de delfines esmeraldas pasen, allí fue noche ni día, cuando ordeñan en los rebaños, de purpura el mar se agríe, ¡ay, de mi vida! Más limpio que agua de oro, es el mundo que yo no vi, No hay llaves de arar espuma, ni arado para las viñas, El gran árbol le da soproco, al que el nombre del fruto diga, Más limpio que agua de oro, es el mundo que yo no vi, ¡ay, de mi vida! ¡Ale! 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 Ese mundo no es en mí Tuyo es que tú pudieras Ese mundo no es en mí Un día antes de siempre Y no lo acabas Hacer a vivir A ese mundo quisiera yo traer Antes que suene mi hora Ay, de mí Pero sí, pero tú el corazón Me devuelve Yo no sé cómo fue Ojalá te lo recuerdes Mío, ni tuyo no No era con ti Y yo deteneré Viva lo que vivió Y que se olvide de la muerte Y que se olvide de la muerte Y que se olvide de la muerte Mío, que se olvide de la muerte Y que se olvide de la muerte